Anoche pistoleros ingresan a un complejo de departamentos allá en Escobedo y cuatro personas muertas y luego el Arqui Benavides se entrevistó anoche a Palacios Pámanes, el secretario y le decía ¿qué está pasando? No nos podemos, no debemos imponernos ah, otra vez la violencia, todo se tiñe de rojo, ah, sí, así es eso, no, no debemos de acostumbrarnos como en aquella época del 2008 al 2012 y el señor Palacios Pámanes pues de acuerdo a lo que escuché pues que era un centro o venta de droga, ¿quiere ver la nota? Adelante. En un hecho más de violencia y tras un ataque a balazos, cuatro personas fueron ejecutadas al interior de un departamento por presunta venta de droga en los condominios Plaza Sol ubicados en Escobedo. Las autoridades informaron que las víctimas son dos mujeres y dos hombres aunque no se especificó si tenían alguna relación familiar, trascendió que los delincuentes subieron al tercer piso y sorprendieron a los habitantes a quienes atacaron con armas de fuego para después huir a bordo de un vehículo tipo sedán en color blanco que no ha sido localizado. Aunque elementos de protección civil llegaron de inmediato al sitio para brindar el auxilio, a los pocos minutos confirmaron el fallecimiento de las cuatro personas. El crimen ocurrió en el edificio 6, situado en el cruce de la avenida Benito Juárez y Antonio y Villarreal, a donde se movilizaron más de 20 elementos entre policías municipales, ministeriales, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Parte del dispositivo de seguridad permaneció en el lugar para conocer más detalles del caso, aunque otro convoy de investigadores. Se desplazó hacia vialidades cercanas en donde existen cámaras de vigilancia, como una plaza comercial situada a pocos metros de donde ocurrió la balacera y a un kilómetro de distancia de la presidencia municipal de Escobedo. A través de una ficha policial se describió que los y las fallecidas tendrían entre 30 a 35 años y sus identidades no se han dado a conocer, al tiempo que al interior de la vivienda se localizaron diversos casquillos de arma corta que fueron recolectados para el desarrollo de las averiguaciones. Presuntamente, otra mujer fue privada de la libertad por al menos ocho hombres armados, aunque dicha versión no ha sido confirmada. En tan solo tres días, este municipio ha sido blanco de la delincuencia, luego de que el sábado previo los cuerpos de diversas personas fueron abandonados en las inmediaciones del libramiento noroeste, aunque las autoridades confirmaron que fueron ultimadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con imágenes de Pedro Flores, telediario Alexandra Mao. De hecho, ya hay una explicación por parte del secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes. Indicó que el ataque que dejó a estas cuatro personas asesinadas se trataría de una lucha interna de un grupo de la delincuencia. Una pugna interna de un grupo criminal fue la causa del ataque que dejó cuatro personas asesinadas en un departamento ubicado en el municipio de Escobedo, informó el secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes. Una pugna que ha iniciado al interior de un grupo de crimen organizado, que tiene sus operaciones en muchas partes de la República, pero que ha estado cometiendo actos violentos en últimas fechas y en general Escobedo. En entrevista para telediario con el arquitecto Héctor Benavides, el funcionario detalló que el lugar en donde se cometió el ataque está señalado como punto de venta de droga. Identidad de las víctimas. Todavía no la tenemos, eso depende de la Fiscalía General de Justicia a través del Departamento de Servicios Periciales. El secretario reconoció que el área metropolitana es más extensa y hay un déficit en la cobertura de cámaras de vigilancia, lo que limita los trabajos de inteligencia de las corporaciones para dar con los criminales. Palacios Pámanes aseguró que las autoridades de los tres gobiernos trabajan para completar el circuito cerrado que se requiere y están reforzando la seguridad para devolverle la tranquilidad a la gente que vive en Escobedo. Telediario Maite Villasana.